Tú ves una pregunta que te dirás, a lo mejor, ¿te viene bien el millón? Sí. ¿Sabés qué viene y no? ¿Qué elegiste? La segunda. La segunda, seguros, la segunda, dale, no, 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 animarte, animarte, así a si, así, a si te traes suerte, ahí está. Seguís en juego. Estamos buscando tres, tres finalistas con el millón. Puede ser Edgar Ayas Puede ser o no puede ser La noticia que les voy a decir Es que les quedan Dos oportunidades para ustedes Porque una se va acá Sigue el juego Y está Edgar Ayas en la final Está Edgar en la final Bueno, atención a la barra A ver la barra para el final Con el aplauso Va buscando la ventanita De la suerte Acá en este lado, gracias, lejos Vamos a ver Atención entonces Qué momento señores, qué momento Aquí en este momento Cooperativa La Vencedora Sigue jugando Sigue participando Hay tres personas en busca de un millón Y el señor Fue a buscar el cartelito Él lo fue a buscar Se ganó un millón Se ganó un millón El campeonato El campeonato del millón Terminó Edgar 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 Es el ganador De un millón Un millón La segunda La segunda Ventadita Les dije Que no pasaba la primera ronda Estaba poligioso Una emoción Unos nervios De todo un poco Todavía temblando Temblando todavía un poco Bueno, dijo que tenía mucha fe Sí, él, sí Él cuando sacó los 20 mil La orden de compra Él ya tenía una fe arriba Tenía unas ganas de seguir Hasta como que llegó ¿Y ya se piensa en qué sabe invertir Este millón de pesos? No, todavía no A disfrutarlo de alguna manera ¿Sos siempre cliente de la vencedora? Sí, somos clientes Bueno, felicitaciones Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias Gracias Bueno, te tenías fe, decías Sí, me tenías fe Estaba tranquilo Me tenías fe Y bueno, esto es suerte Y gracias a Dios lo tuve yo ¿Por qué? ¿Por qué el cartelito de la segunda? Mira ¿Intuición o...? No, no, no No, esta tarde soñé con mi hermano Mira Como que me decía 3, 3, 3 ¿Viste que siempre fui leyendo 3, 3? Y bueno, acá está ¿Hay algún proyecto en particular Para invertir este millón de pesos? Sí Pagar algunas cuentas Y bueno Después disfrutar A hacer alguna cosa en casa Ajá ¿La familia te acompaña ahora? Sí Sí ¿Te subió tu esposa a Feste de Hado? Sí, mi esposa Felicitaciones Gracias, gracias Leaving ¿Te subió? ¡Gracias Bobby! Á con